hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo de motor sport planet vamos a hablar el día de hoy de una noticia de última hora del equipo red bull así es del equipo de milton kings ya que el r20 no habría superado los crash test así es vamos a detallar qué hay detrás de esto qué problema puede traer para red bull antes te invito a suscribirte al canal dejamos like y activa esa campanita si no te esperas de nada de la información de la máxima categoría y ya de método de lleno con el tema así es sabemos que red bull está en pleno desarrollo del r20 el auto de la temporada 2024 y la última noticia que reportan es que red bull racing no ha superado la prueba de choque frontal con la primera carcasa del esperado r20 el monoplaza se supone que es una profunda evolución del extraordinario rb19 con el que max verstappen ganó su tercer campeonato del mundo y la escudería milton kings también recogió el título de constructores sumado a que ganaron 21 de 22 carreras red bull por tanto que no superó el crash test no consiguió el sello de homologación por parte de la federación internacional para la carrocería que quedó destrozada en el crash test que tuvo lugar en cranfield que es donde todos los equipos británicos someten a su nuevo coche a pruebas dinámicas por parte del ente regulador bueno recordemos que justamente los crash test son una serie de pruebas por parte de la fia que el chasis del auto debe superar para ser homologado en cuanto al tema de seguridad y que pueda correr en la temporada ahora 2024 cada chasis debe estar homologado obviamente por parte de la fia y bueno va a tener que trabajar red bull en cuanto al rb20 un poco más no porque ahora se está por ver si esta situación va a tener el efecto de frenar los planes de la escudería campeona del mundo que habría fijado en teoría la presentación del coche en torno al 10 de febrero aunque sabemos que la fecha exacta no se ha hecho oficial pero podría estar encondicionada un poquito por el resultado de este test negativo aunque sabemos que red bull normalmente en las presentaciones presenta sólo una maqueta pintada pero después de que presenta ya está probando el auto en pista con los filming day en cuanto a esto a ver red bull no es ajeno a estos problemas ya que la filosofía de la escudería es llegar a los extremos en cuanto al desarrollo por ahí han corrido ya varias veces el riesgo de fallar de frontales para que el morro y el chasis sean lo más ligero posible y a menudo basta por ahí con añadir un poquito más de fibra de carbono para estar dentro de los límites de seguridad de la fia para absorber esa energía en un caso de un impacto frontal lo que puedo sacar de estas conclusiones es que probablemente para ganar peso el rb20 tenga un morro por ahí es más corto más ahuecado ya que el coche campeón del mundo aún superaba el límite de los 798 kilogramos y adrian newy aspira a situarse por debajo de este límite en el nuevo diseño del equipo milton 15 me van a decir pero no se puede es un límite es un límite mínimo que hay bueno pero estar con el monoplaza por debajo del límite te permite colocar el peso donde vos quieras te permite repartir el peso para llegar a sus 798 a elección y eso te permite trabajar justamente con el balance del monoplaza entonces mientras más liviano el auto mejor es entonces le permitiría eso y es lo que quieren lograr en red bull obviamente el equipo campeón del mundo ya ha tomado las contramedidas pero es probable que el parón de la actividad repercuta por un poquito en las deliberaciones del coche dado que el chasis número 2 ahora es el que tiene que ir a homologación y va a tener que sufrir algunos cambios para poder superarla obviamente estamos seguros de que el milton 15 son conscientes de los problemas y de las soluciones y sin duda este incidente para mí no va a afectar a 2024 aunque el calendario será realmente complicado y realmente es muy muy exigente pero también hay que recalcar que el equipo red bull ya ha pasado por este problema así es en la temporada 2022 previo al inicio de la temporada 2022 de esta nueva era de la fórmula 1 red bull pasó por lo mismo tuvo problemas en el crash test de la fia e incluso después más adelante horne lo reportó que le dieron algunos problemas pero que lo superaron una vez que lograron corregir eso que estaba fallando así que es una noticia a tener en cuenta pero también habla de lo otro que dijimos no de como red bull no se queda durmiendo los laureles va al máximo en cuanto a que si bien el r19 fue un auto muy muy bueno fue el auto más dominante de la historia siguen perfeccionando lo realmente yo si serían los demás equipos no estaría contento por esto sino preocupado porque siguen yendo más allá del límite el equipo de milton 15 trabajando sobre todo en el tema de bajar el peso al máximo de ese monoplaza sabemos que con la fibra de carbono realmente lo que ha hecho adrian newbie es bueno es el pionero en todo esto más en esta era del efecto suelo trabajo fenomenal por parte del diseñador de red bull que hay que ver qué nos traen en esta temporada 2024 estamos todos muy ansiosos de ver qué va a ser el rv20 ya que como dijimos fue un auto espectacular el rv19 y su evolución se espera que corrija los pequeños déficit que tenía que eran mínimos pero quieren seguir evolucionando y no quedarse como dijimos en los laureles en cuanto al tema del desarrollo así que bueno un pequeño tropezón para el equipo de red bull que como dijimos ya tiene experiencia en esto y seguramente lo van a resolver me voy a hablar ahora un poquito de las fechas así es de las confirmaciones que tenemos para las presentaciones de los monoplazas de la temporada 2024 y ya me vengo para esta pantalla en el cual tenemos las que han sido confirmadas hasta el momento y lo cual es un poco cómico no porque tenemos tantos días al inicio de febrero y tanto sour que pasó a llamarse ahora sour volvió a su nombre original tras la salida de alfa romeo va a presentar el 5 de febrero al igual que el equipo de grove que el equipo william va a presentar el mismo día el equipo sour y el equipo williams por otro lado tenemos al pin que ya está confirmado para el 7 de febrero dos días después y después tenemos ya un parate por ahora porque seguramente alguno de estos equipos están sin confirmar puede llegar a presentar su monoplaza entre al pin y ferrari ferrari va para el 13 de febrero donde va a estar presentando para mí la escudería de mananero la temporada anterior hizo la mejor presentación de todas fue una absoluta locura esa presentación con ya poniendo el monoplaza en la pista algo realmente increíble y después el día siguiente tenemos tanto el equipo mercedes como el equipo maglaren que se espera mucho sobre todo estas dos presentaciones la de ferrari y la de mercedes para ver qué nos traen con esos cambios revolucionarios que van a ser a su monoplaza que van a ser conceptos nuevos mientras que maglaren seguramente va a seguir con el concepto que ya tenía y lo más probable es que vuelva la nomenclatura que tienen el msl 37 lo más probable que se llame el monoplaza de walking mientras que ya tenemos el w15 todavía no sabemos cómo va a ser el de ferrari lo más probable es que william vaya con el fw45 alpin con el a524 bueno todos esos números tenemos y tenemos por ahora por confirmar el equipo red bull que como dijimos lo más probable es que lo presenten entre ferrari y entre alpin sobre toda la decoración como hacen siempre aston martin que fue uno de los primeros en las temporadas anteriores mientras que después tenemos alfa tauri hijas que también siempre tiende a ser uno de los primeros en presentar su monoplaza así que sin dudas hay confirmado la fecha que tenemos hasta ahora faltan cuatro equipos en confirmar al momento estoy grabando esto pero sin dudas la primera parte del mes de febrero es muy excitante en cuanto a ver los nuevos autos las cosas que hay sobre todo sabemos que hay algunos que van a seguir con evoluciones pero hay otros equipos que van a hacer revoluciones de su auto y estamos todos muy ansiosos de qué es lo que puede pasar en la temporada 2024 así que bueno ahí analizamos todo lo que sucedió en cuanto a la información dejadme en los comentarios qué opinas de todo lo que detallamos el día de hoy suscríbete al canal deja un me gusta y nos vemos en el próximo vídeo de motores por planet adiós el próximo vídeo de motores y el próximo vídeo más CC por Antarctica Films Argentina